La Asamblea Legislativa aprobó con 75 votos a favor las disposiciones transitorias para la dispensa del pago de derechos e impuestos por la introducción al país de bienes nuevos hasta por 3 mil dólares. Vamos a incrementar el 100% del techo de introducir bienes nuevos de los hermanos salvadoreños que van a viajar en esta época de fin de año y de enero. Este marco legal comprenderá desde hoy, 1 de diciembre, hasta el próximo 31 de enero de 2022. Creo que es una medida muy acertada en esta época de Año Nuevo y Navidad, que ya estamos a unos días, bueno, un día ya para que lleguemos al mes de Navidad y Año Nuevo. Creo que es muy oportuno este día estar pudiendo dar este dictamen favorable. Miren, en esta época que ustedes van a poder viajar, pueden hacerlo sin tener que pagar tanto por todos esos regalos que ustedes traen para la gente que ustedes quieren. Y no solamente eso, hay personas de la diáspora que vienen y traen juguetitos o algún tipo de regalo para las comunidades, para los niños en las comunidades. Si queremos de alguna forma ayudar a aliviar el bolsillo de estas personas salvadoreñas que vienen a visitarnos en esta época de Navidad y de Año Nuevo. Por parte de la fracción legislativa del FMLN, se propuso una modificación a la redacción de la ley. Me gustaría, si fuera posible, que en el artículo 4 se quitara ahí a los gestores de encomiendas para que por lo menos en el mes de diciembre ellos pudieran introducir los regalos que mandan los salvadoreños que están fuera de nuestra frontera pero que no pueden viajar y lo que hacen es mandarle a sus familiares algún regalo. Sin embargo, esta propuesta no fue apoyada por distintas fracciones legislativas. Los gestores de encomienda les cobran una tarifa. Ustedes piensan que van a cambiar la tarifa si envía cualquier compatriota de la diáspora. Siempre le va a cobrar la misma tarifa de 8, 10 o 12 dólares por cada libra que nuestros compatriotas envíen a sus familiares, a sus seres queridos. Quedando así excluidos de este beneficio los transportistas, gestores de encomiendas y oficiales o tripulantes de medios de transporte. Walter Ulloa, TCS Noticias. Gracias. 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 Gracias.